Estamos ya con personal de policía judicial en este lugar, estamos recopulando algunos elementos materiales de prueba en el lugar, estamos frente a un hurdón, a un establecimiento comercial como el Juriscop, de allí pues estamos ya en este momento trabajando con nuestros investigadores, tenemos algunos testimonios, tenemos algunos videos y es los que prontamente nos darán algún resultado tal como hemos venido articulándonos en estos momentos con la Fiscalía General de la Nación y toda la fuerza pública en el Magdalena Medio, aproximadamente 7 millones de pesos.